De acuerdo con el director del semanario sinaloense Río 12, el Mayo Zambada siguió los pasos de los Damaso, y su arresto se trató de una estrategia muy inteligente. En entrevista con Infobae el periodista señaló que es poco creíble la versión de que el hijo del Chapo engañó al Mayo Zambada para subirlo al avión, diciéndole que irían a ver unos terrenos al norte de México. El Mayo no podía ser engañado de esa manera, Zambada y los Chapitos no hacían negocios juntos, explicó Bojorquez aclarando que él también apodado señor del sombrero, solo hizo negocios con el Chapo Guzmán y nunca con sus hijos. El periodista añadió que además, no existía una buena relación entre los Chapitos y el Mayo, ya que terminaron mal desde la vez que Zambada García convocó a una reunión a los Chapitos, y cuando iban llegando al lugar, los iban a matar, salieron muy mal, dijo a Infobae. Por eso no es creíble la versión de que el Mayo se subió al avión junto con el hijo del Chapo para supervisar unas pistas, añadió. ¿Crees que el Mayo, con el nivel que tenía, iba a subirse a una avioneta para ir a supervisar pistas, ni que no tuviera gente? ¿Qué iba a andar haciendo y aparte enfermo, el Mayo tiene cáncer, está mal de salud?, comentó. Añadió que cuando se enteró de la captura del Mayo Zambada, lo primero que pensó fue que el líder del cártel de Sinaloa se había entregado, y no precisamente para ver a sus hijos o por estar viviendo sus últimos días. Se entregó para aprovechar que él estaba muy enfermo y negociar con los gringos beneficios para su organización, en la que todavía hay familias, tiene un hijo aquí que ya está grande, el Mayito Flaco. El periodista señaló que Zambada García, a quien considera como una persona fuerte, poderosa y respetada en Culiacán, hizo una estrategia muy inteligente como la que hizo Damaso López el licenciado. Damaso hizo un cálculo muy inteligente, pidió las condiciones para lograr la extradición, porque sabía que podía negociar con los gringos. Le dijo a su hijo Damaso López Serrano el mini-lick, liberado en 2022, que se entregara a las autoridades de Estados Unidos en la frontera, y se entregó en Caléxico, California. Y ahorita está libre, abundó. Pienso que el Mayo sigue por esa ruta también, ve mejores condiciones en los Estados Unidos que en México, apuntó añadiendo que si el Mayo hubiera sido capturado en nuestro país, lo refunden en el altiplano y se muere. Allá en Estados Unidos puede lograr otras condiciones, concluyó. Damaso López fue uno de los testigos principales en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, su testimonio fue vital para condenar al capo quien fue sentenciado a cadena perpetua. Ello habría influido para que su sentencia se reconsiderara, y se modificara a 15 años pues, según se expone en la ficha del Buró de Prisiones, Núñez López está programado a ser liberado en 2032. No obstante es posible que logre su libertad mucho antes, pues entre los acuerdos que tiene con los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, destaca que durante todo el lapso que se encuentra en prisión, declarará contra integrantes del cártel de Sinaloa que pudieran ser detenidos, y ello incluye al Mayo Zambada, Genaro García Luna, y los propios hijos del Chapo Guzmán. De todas las versiones absurdas y hasta ridículas que han circulado en distintos medios respecto a los hechos que concluyeron con la detención de ambos capos sinaloenses, lo expresado por el director del semanario Río 12, es a nuestro juicio, la más lógica y certera de los acontecimientos. Si un medio conoce lo que realmente sucede al interior del cártel de Sinaloa es Río 12, medio de referencia nacional e internacional. A esto hay que aunarlo informado por el periodista Luis Chaparro, quien afirmó que se trató de una entrega pactada. El Mayo tenía una última petición, no quería irse luciendo débil. Pidió a todos los que estaban allí que no dijeran que se había entregado, sino que lo habían capturado, secuestrado o engañado. Los agentes accedieron, informó Luis Chaparro. Información de la DEA dada a conocer con anterioridad, señaló que Zambada García padece diabetes, hipertensión arterial y artritis. Otros señalan que tiene cáncer. Gracias. 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 Gracias.